¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ustedes saben que andábamos por ahí viendo justamente vídeos de terror y de leyendas urbanas en Oaxaca, así que dije, bueno, veamos este otro que por ahí me lo encontré y se ve como interesante. Primero, perdón si se me va a salir la grosería, el hijo, no sé qué, el marí, no sé qué. Bueno, en Colombia marica se usa más como para decir, ay, oiga, amigo, hermano, como, ah, es una palabra muy relajada, así que si llego a decir alguna de esas groserías, ténganme paciencia, es la manera en que el cuerpo humano, en que los seres humanos regulamos el miedo y el dolor. Así que sin más, vamos a ver este vídeo que tiene como título, prepárate para lo peor, el caso de Joshua Luke, parte 1. Oigan, para esto, para mal de dolores, como dicen por ahí, ando en una casa que estamos rentando, esta es la primera noche que nos vamos a quedar aquí a dormir, es una casa grande que rentamos en Oaxaca porque vinimos justamente con mi familia mexicana a disfrutar de la Gela Gertza, así que pues esto está, ay, dios mío, voy a estar en una casa que no conozco, en un segundo piso, en una habitación sola, en Oaxaca, al lado de las montañas. Gracias. Pero bueno, así es la vida. Sin más, a lo que vinimos vamos. Aquí en la descripción les dejaré el link y el nombre del vídeo original para que vayan y jengan su amor al igual que déjense el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Sin más, mijos, a lo que te traje chencha. Ay, Dios mío, no soy muy amante de este tipo de vídeos, pero ya que estamos en estas y con el set aquí de miedo. Una escenofrenia historia ha comenzado a impactar. Muchas gracias por decir que no tengo miedo, pero en realidad sí me da miedo, solo que es una forma como que de afrontar, no grabar. Yo sé que suena estúpido, pero es una forma como de no sentirte solo y decir, no estoy loco. Si pasan las cosas, porque como lo comenté en el primer vídeo, yo no creía en esto. Pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita pues digo, no estoy loco. De hecho, ahorita estoy solo. Mi esposa se está quedando con su hermana. Y pues nada, agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto, contándoles lo que pase. Se dice que durante las madrugadas somos vigilados por entidades que osan esconderse en los rincones más oscuros de nuestra habitación. Estas entidades se alimentan de nuestros miedos. Es así como subsisten y suelen quedarse para siempre al lado nuestro. Ejemplo de esto es una escalofriante historia compartida a través de grabaciones captadas justo al interior de un hogar en el que las víctimas son una familia que vive totalmente atemorizada por lo que pueda suceder cada noche antes de irse a dormir. Lo que estás por ver ha sido compartido a través de la cuenta de TikTok en pantalla. Todo comenzaría un día como cualquier otro, cuando el pequeño de la familia alertaba a su padre acerca de algo corriendo de una habitación a otra. Hola amigos de TikTok, miren estoy grabando este video más que nada porque ahorita mi hijo pequeñito, tengo un hijo de dos añitos, va a cumplir dos añitos, ve, se vino corriendo porque decía que algo señalaba, que algo vio, miren, aquí está. Me dio un escalofrío que me acordé de eso, imagínense cuando mi hermanita Isabela estaba pequeña, pequeñita, como de unos tres años, cuatro años, le decía a mi mamá que ella veía a un señor en la casa donde actualmente ellos viven, o sea, sí como que le señalaba y le decía que alguien le hablaba y mi mamá se ha visto sombras también. Ustedes cuéntenme si han visto algo así en sus casas. Se vino de la tienda corriendo, les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas, algo así, no sé, muy bien, pero yo no he checado nada raro, bueno si en la tienda sí se caen cosas o cuando bajamos para abrir la tienda vemos que hay cosas tiradas, lo único raro que yo he encontrado es eso, ahorita, y vean, vieron ahí, aquí en la silla, y últimamente el niño pues llora, o sea, va corriendo, no pueden ver, aquí no hay nada. Ya empecé a sudar. Como bien lo escucharon, aparentemente su hijo había visto la silueta de un supuesto niño vagando por la casa. Lo escalofriante de esto es que lo atemorizaba bastante al punto de llegar al llanto. Las cosas en casa se volvían cada noche más intensas, llegando incluso a manifestarse cosas aterradoras dentro del negocio familiar, muy atentos. Buenas amigos, bajé, porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta, tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no, vean, no hay nada. No sé qué pasó, mejor me voy, le dijo mi esposa, porque está chingadera, se movió sola. Rápidamente, la audiencia le advertía que buscara ayuda, que bendijera su casa y negocio lo antes posible, ya que aquello parecía intentar molestarlos. A los pocos días, siguiendo los consejos, recurrió a la ayuda de un sacerdote. Sin embargo, sucedería todo lo contrario, las cosas parecían salirse de control. Hola amigos de TikTok, no había subido video porque estaba esperando que viniera el padre. Ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación, la verdad, en lugar de mejorar, ha empeorado. La verdad, está peor. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día, mi esposa y ya escuchamos ruidos. En la madrugada, bajamos a ver qué era. Nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos, me di cuenta que en mi celular, el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad, se ve algo realmente impactante. Pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que es una señora. Mi hijo sigue igual o peor de nervioso y mi esposa comenta que también viene la cigarette de una mujer. Entonces, ya no sé qué hacer. Esperemos que todo salga bien. Muy loco de eso. Dado que los eventos comenzaron a intensificarse luego de la visita del sacerdote, la audiencia comenzó a alertarle que aquella extraña presencia en casa pudiera tratarse de una entidad maligna y que la falla en los celulares pudiera darse por su constante y continua alimentación de aquello de energía. Ante la desesperación por intentar buscar una rápida y efectiva solución, recurrió con una persona practicante de magia blanca y magia negra. Fue ahí, justo en la casa, que llevó a cabo un ritual con el objetivo de expulsar aquello infestado en estas paredes. Al finalizar aquel ritual, se les advertía que lo que estaba detrás de todas estas manifestaciones no era una, sino dos presencias malignas. Hola amigos, como les comenté, al día de ayer vino la señora que sabe magia blanca y magia negra. Hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó, en cuanto a empezar a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido, nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren es expulsarnos de la casa. No sabemos por qué, o qué. Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa en cuanto se fue. Se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada, en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del clóset. El posible origen de aquellas manifestaciones es aún incierto. Sin embargo, una escalofriante grabación lograba evidenciar algo que les había advertido a la persona durante aquel ritual. La presencia de demonios enclaustrados justo en la escuela ubicada frente a su casa. Quiero que observen atentamente lo que durante una madrugada, precisamente a las 2 con 52 minutos, se logró documentar en las instalaciones de aquella escuela, luego de que varios perros comenzaran a ladrar a la par de manera extraña y alarmante. Quiero tener una cara de... Muy atentos. Como pueden ver, son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladriladre. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladriladre. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad no se ve nada anormal. ¡Ah! ¡Mija! ¡Mija! Se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Efectivamente, aquello de lo que se advertía parecía ser real. Extrañas presencias se encontraban resguardadas en aquel lugar y pareciera ser que dos de ellas decidieron morar en casa de esta familia. Las manifestaciones parecían no ceder. Quiero que presten mucha atención a la siguiente evidencia. Esto es algo que alarmó de inmediato a toda la audiencia. Atentos. Hola, buenas. Este video es para agradecerle a todos ustedes los mensajes que nos han estado enviando. No hemos estado subiendo video porque pensamos que alejarnos sería una manera como de calmar esta situación. Pero fue erróneo. Ha estado empeorando a pesar de que viene la señora. A tal grado de que mi hijo hace un momento nos pidió agua. Lavamos su bote. Le serví su agua. Gracias a Dios alcanzamos a observar que el agua tenía gusanos. ¿Cómo demonios le iban a salir gusanos? Esto ya me está frustrando mucho. Ustedes saben que mi esposa se va a dormir con su hermano. Me quedo sola a las noches. Ya escucho su voz, que me hablan. He estado grabando y está todo más fuerte. Pero aquí estoy. Seguiré con ustedes. Esta evidencia pondría de manifiesto de que las cosas en casa irían de mal en peor. Y en efecto, para una madrugada sucedería la evidencia hasta el momento más escalofriante de este caso. Observa atentamente lo que pudo documentarse justo en la habitación. No pierdas de vista la escena y prepárate para lo peor. Atentos. Quisimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Espérate. Cálmate. Cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dino. 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 ¡Sálmate! ¡A muerte! Mira. ¡Alúsame! 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 Espérate. Espérate. ¡Alúsame! No hay nada. Mira. No hay nada. No hay nada. No sé. No sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vamos con los niños. Yo creo. Mira. No hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Vente. Lograste verlo. Obvio. 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 Obvio que lo logriamos verlo. ¿Qué sería aquello que se resguardaba en la oscuridad del clóset y que fue captado por la cámara asomándose y desapareciendo en cuestión de segundos? Un, dos, tres. Obvio que lo logriamos. ¿Qué es lo que se resguardaba en la oscuridad del clóset? ¿Qué es lo que se resguardaba en la oscuridad del clóset? ¿Qué es lo que se resguardaba en la oscuridad del clóset? La familia logró observar trasladándose de un cuarto a otro y de ahí el temor inmediato que sintió con tan solo observarlo a metros de él. ¿Qué crees que esté pasando en casa de esta familia? ¿Coincides en que lo que se apareció a metros de ellos se trata efectivamente de una entidad maligna? Obvio. Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios y si te gustaría que diera seguimiento a este caso, hagamos llegar a este video los 40 mil likes. De esta manera sabré de su interés. Esto es El Mundo de... Oigan, déjenme decirles... Muchas gracias por decir que no... Déjenme decirles una cosa. Honestamente, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que le encanta este contenido, que le encantan las historias de un bruja, de fantasmas, espíritus y lo disfruta y el terror. A mí personalmente no me gusta mucho, no es algo que disfrute mucho, creo que ahí te con mi cara tragedia todo el video. Pero claro, uno obviamente siempre tiene ese morbo, esa curiosidad de saber qué va a pasar y yo personalmente soy de las que piensa que en este mundo hay energías de todo tipo, buenas, malas. Y que si uno le da cabida a este tipo de cosas malas, pues sí se pueden, digamos, exhibir en nuestro plano, por así decirlo. Pero como, no sé, si utilizan la tabla Ouija o si utilizan ese tipo de cosas, pues sí creo que sin duda alguna podría pasar a nuestro plano y verlo. Hay tantas cosas que desconocemos dentro de la humanidad, dentro de tantas, tantas cosas que de verdad no tenemos ni idea qué pasa después de la muerte, tantas otras especies que no son de la Tierra. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Es complicado, es complejo. ¿Se acuerdan que les conté la otra vez que me quedé ahí en el estado de México en la casa de mis suelos que me abrieron la puerta como a las 4 de la mañana? Me la abrieron literalmente así de par en par. Yo quedé con los ojos así súper abiertos y yo, ¿qué pedo? Y yo estaba el fantasma, ¿quiere saber quién es la nueva que se está quedando aquí o qué? ¡Ay no! ¡Qué horror! Lo por de todo es que me quedé así como asustada por unos minutos y dije, no, 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 no. No le voy a dar cabida a esto, todo está bien, me levanté a la puerta, cerré la puerta y todo bien, pero sí fue como que nervios. Y anteriormente pues digamos que me han pasado cositas así sencillitas, que he visto cositas sencillitas, pero nada así terrible del otro mundo. Ustedes cuéntenme sus historias paranormales. Yo siento que México es un país en el que tiene, uff, muchas historias y más en lugares así como cercas a la montaña, la naturaleza. Así como en esos momentos que yo estoy aquí en Oaxaca, cerca de las montañas, en una casa que no es la mía, la estamos rentando y pues voy a dormirme sola en una habitación que no conozco y así. Así o más masoquista. Cuéntenme si a ustedes les gusta este tipo de contenido, cuéntenme si les gusta verme sufrir y les gustaría que reaccionara a otro tipo de videos. Pero si no, pues no, 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 no se preocupen, podemos continuar con otro tipo de contenido. Mis queridos, espero que ustedes no estén viendo este video tan tarde la noche. En esos momentos que yo lo estoy grabando y es muy tarde, es pasada a las 12 de la noche. Así que bueno, ni modos, es lo que es. Entonces déjenme aquí en los comentarios qué piensan respecto de esta historia y de sus propias historias y qué me pueden contar de cuáles son las historias de terror más famosas de México. Sin más, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscribanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Chao pues, mijos. Chao. ¡Qué paridera!